Brindame Como capullos de rosas que exhalan su fraganto olor Bésame Con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón Amame Como tú solo sabes Con pasión Con ternura y ardor Amame Con tu cuerpo yo eres niño Con tu alma de niño Amame Es un indigno que siento adorada Besarte extasiada tus labios sentir Entregado a poder confesarte Lo mucho que mi alma padece por ti Amame Caperucita me siento morir Amame Caperucita del alma Amame Que yo me muero por ti Amame Que tú me robas la calma Amame Que yo me siento morir Amame Caperucita del alma Amame Que yo me muero por ti Amame Amame Que tú me robas la calma Amame Que tú me robas la calma Amame Amame Que yo me siento morir Amame Caperucita del alma Que yo me siento morir Amame Caperucita del alma 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 Caperucita del alma